Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar cómo andan, cómo están soportando el frío que está, se abate sobre Uruguay. No hay nieve, no hay trineo, pero hay un frío que se las pela. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Ayer comenzábamos, amigos, pero muy, muy tímidamente, a hablar de David Cronenberg. Durante toda esta semana la idea es hablar de este cineasta canadiense. Ayer hablamos con, no hablamos con un experto en cine, hablamos con una espectadora, pero muy calificada, es la psicoanalista Aida Miraldi, sobre una sola película de Cronenberg que yo creo que vale la pena verla, a mí me gustó, me gustó, vale la pena, que se llama Un método peligroso y que es la historia de, este hombre lo definió como un menage a Troyes intelectual. Es la historia entre Jung, Freud y Sabina Spielren, que los tres son psicoanalistas de la primera hora, de cuando nació el psicoanálisis, allá en los años 10 y 20, en el centro de Europa, en Suiza, bueno, y en Austria sobre todo, en Viena. Pero bueno, para hablar de David Cronenberg, ya le vamos a dar la bienvenida a un crítico de cine, ¿cómo andás Diego Faraone? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Diego Faraone, vimos en la web que habías escrito hace tiempo un artículo sobre una película de Cronenberg, que es una película de la primera época, porque este hombre está haciendo películas desde el año 77, creo, o antes incluso. Sí, creo que fue su debut en el largo, que era una película que se llamaba Shivers, escalofrío, lo tradujeron, bien traducido, que era básicamente sobre unos parásitos que se parecían que eran como soretes, reptantes, que se metían adentro del cuerpo de la gente y la zombificaba, la transformaba en zombi. Sí, estuve viéndolo, yo no la vi en la película, pero la zombificaban, pero aparte las enloquecían sexualmente, ¿no? Sí, sí, ahí está, era como una versión de los muertos vivos, pero cronembediana, ¿no? O sea, estos tipos, primero que no le pasaban nada mal, porque de repente toda su represión se iba, no se volatilizaba, y bueno, le daban rienda suelta a sus pulsiones. Entonces venía el zombi y bueno, lo que quería ser el zombi era violarte, básicamente. Claro, y con eso se contaminaba, digamos, no era con la mordida. No, cuando entraba en contacto contigo, te pasaba esta especie de parásito que era como un sorete que se metía en tu organismo y te traté zombificados también. Se llamaba esa... Shriver or they came from within... Shiver, sí, claro. Shiver, 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 sí. Bueno, no sé de qué querés hablar, porque este hombre viene de la universidad, pero se dedicó a hacer películas al principio, digamos, de clase B, de lo que se llamaría cine de terror, de cine de fantasía, ciencia ficción, la rabia es una de las películas, por ejemplo. Yo creo que toda la primera etapa de Cronembre, digamos, hasta el... 90, 91 de repente, sí, es fácilmente catalogado dentro del terror. En el 91 hace el almuerzo desnudo, que es otra cosa, ¿no? Ahí empieza... Claro, ahí empieza a cambiar un poco, ahí es el género. Pero aparte, digo, el almuerzo desnudo está basado en un clásico de William Barrocks, entonces ya estamos hablando de cultura, de alta cultura, ¿no? O sea, de cultura prestigiosa, ¿no? De cabezas que estallan, como en Scanners. Claro, sí. De todos modos, es increíble la coherencia que tiene conceptualmente Cronembre desde su primera película hasta el día de hoy. O sea, siempre tuvo las mismas obsesiones, están las mismas temáticas que se repiten, las constantes cronembreganas están desde el principio. Sí, sí, sí. Y si uno mira esas películas viejas con una óptica de hoy, conociendo el... Todo lo que hizo después, ¿sí? Sí, va a descubrir muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que la diferencia de muchos otros cineastas que empezaron en el terror, ponerle Peter Jackson, Sam Raimi... O por ejemplo Carpenter, John Carpenter, por ejemplo, ¿no? Bueno, Carpenter siempre se mantuvo en el terror, ¿no? Por eso, digo, él no varió, digo, uno... En su momento, voy a ver, Cronembre, Carpenter, parecían algo similar, digamos, por lo que se estaba moviendo, en esa especie de terror, no sé, pero Cronembre varió... Sí, sí. Pero a la vez mantiene las mismas... Las mismas fijaciones personales. El tema del cuerpo, lo orgánico, ¿no? La carne. Sí, bueno, en el principio estaba la mutación, sobre todo la infección... La metamorfosis. La intuición parasitaria, la mezcla de cómo el ser humano se convierte o es transformado por su entorno, ¿no? Que son fijaciones cronemberianas que están a lo largo de toda la obra. Pero, bueno, o las perversiones, y las perversiones cuando escapan a lo categórico, ¿no? Esto es muy importante. O sea, a Cronembre le interesa la perversión... O sea, le interesa la pulsión en la medida en que lo pulsional no tiene una dirección definida, sino que, o sea, nosotros tendemos a categorizar todo. O sea, si yo soy heterosexual, entonces no me puede gustar esto, ¿no? Sí, sí, o sea, o masoquista, o esto, lo otro. Él dice en un momento, hablando de esta película de un método peligroso, ¿no? La de Freud, no sé qué. Dice que nosotros somos muy educados, tenemos un discurso racional, como el que estamos teniendo ahora, ¿no? De culto, pero por debajo nuestro tenemos orificios, fluidos, impulsiones, apetitos, y eso el discurso no lo registra, como que eso, ¿no? Y tiene mucha más fuerza que el propio discurso. Entonces lo que él quiere, entre otras cosas, hacer en sus películas es, miren, ustedes no saben que... No son conscientes de que sienten esto, ¿no? Claro. Que pueden sentir todo esto. Absolutamente. Sí, mira, yo tengo acá notado un par de citas de Cronenberg que escribió el vuelo, porque me parece que son muy explicativos de lo que es su obra, ¿no? Y lo que él quiere hacer. Te leo una. Dice, el artista quiere darte lo que tú no sabes que quieres, algo que la próxima vez ya podrás saber que te gusta, pero que nunca supiste que querías. Claro, claro, el tema de descubrir, sí, sí, descubrir. De descubrir. De descubrir como descubrimiento. Claro, hay una cita de Pasolini, que Pasolini decía que a él le interesa mucho más incomodar que, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra. Cuando uno... Ah, que indignar. No le gusta indignar. Revelar, sí, sí. Porque vos de repente haces un documental sobre algo indignante y bueno... Le denuncias. Le denuncias y la indignación a uno le puede molestar mucho, o sea, se indigna por un rato pero después se va. Pero aparte la indignación es hacia afuera siempre, ¿no? Hacia algo que está afuera. Exacto. Te indignas, te revelas hacia algo que está afuera. Está muy bien, claro. Cuando te incomoda es algo que tenés adentro y ahí ya no es tan fácil. Y la incomodidad cuando se instala queda adentro, ¿no? Entonces, de repente lo que hace Cronenberg es una política más hacia el ser humano, ¿no? Más a explorar hacia uno mismo, a cambiar uno mismo, ¿no? Es de cine que molesta y que molesta por algo muy preciso porque te está tocando fibras inconscientes que no querés que te toquen. Claro, te produce imágenes que a veces te pueden, no sé si gustar, pero te incomodan. Es la idea, a mí, por ejemplo, me pasa, me parece que es esa idea del arte que quiere ir más allá del límite, ¿no? Pero con alguna, con un sentido, ¿no? Con el sentido de él, creo, ¿no? O sea, no es solo por agujerearte la cabeza o lo que fuere. Digo que puede ser, no sé, esta de spam o esta, ¿cómo se llama? Esta de terror. Ah, eso, sí. Esto de terror, tortura. Sí, la tortura, digamos. Que eso también va a un límite, pero no te deja absolutamente nada. Eso es reiterativo. No, por supuesto, no. Por no tortura, por el hecho de demostrar tortura. No, no. Cronembert es una cosa muy distinta. Aún cuando hacía Gore, él se distanciaba muchísimo de la explotación que había en ese momento porque efectivamente él tenía, vos analizás los guiones y hay muchísimo contenido, ¿no? O sea, hay muchas capas de lectura, desde su prima película, tal cual. Otra cita, si te parece. Dice, uno aprende precisamente cuando accede a los extremos y por eso el arte debería tender a los extremos. El artista tiene que ver siempre debajo de la superficie. Evitar todo aquello que tranquiliza. Claro. Sí, sí, lo mismo de ir a los extremos es ir al límite, lo que estamos hablando justo, ¿no? Sí. Tratar de ir un poquito más allá del límite, lo cual te genera a veces mucha incomodidad también, ¿no? Por supuesto, sí. Y hay una cosa que es curiosa de Cronenberg y es que el tipo, por más que uno quiera rastrear las influencias cinematográficas o literarias, es muy difícil dar con algo parecido anterior, ¿no? Uno puede decir, sí, bueno, Todd Browning que trataba con la deformidad o qué sé yo. No, son cosas muy aisladas, o sea, bueno, sí, Nabokov le gustaba mucho, Barrow le gustaba mucho, son cosas de aquí y allá. Él dice en un momento que las influencias de él son más que nada porque él viene de la literatura, aunque parezca mentira, viene de este hombre, viene, su padre era escritor, era periodista, librero, y él quería ser escritor, quería ser novelista, entonces con sus principales influencias como que vendrían de la literatura, por eso mencionás, digo, habla de Mirnao Cobb, el de Lolita, o a William Barrows, dicen algunos que él con William Barrows siempre estuvo fascinado, ¿no? Sí, sí, y bueno, El almuerzo desnudo es su oportunidad de plasmar, no sé si la viste, la adaptación... Sí, sí, es rarísimo porque esa película parecía imposible, hay películas que parecen imposibles y esa para mí era una película imposible de adaptar, ¿no? Un libro llegado... ¿Por qué? Porque el protagonista está en un viaje en el cual de repente una máquina de escribir o lo que fuere se convierte en una cucaracha y él habla con la cucaracha y la cucaracha le habla. Entonces, para hacer todo eso y que eso continúe funcionando como película es muy difícil y funciona, ¿eh? Y funciona. Es raro, pero funciona, ¿no? Y además debe ser la adaptación literaria más... sí, la adaptación de un libro más libre que se haya conseguido jamás, porque no sé si hay una escena que coincida con algo del libro. Sí, pero el famoso espíritu, digamos, de lo que es el almuerzo desnudo está totalmente en ese viaje a un... Bueno, el protagonista llega a matar a la esposa o algo así sin darse cuenta, ¿no? Porque es un viaje de heroinómanos y de que se inyectan veneno para hormigas y para rastros. Sí, para cucarachas. Pero pasa de todo de cucarachas, pero aparte todas las alucinaciones son naturales, o sea, no hay ninguna sorpresa, ¿no? Estoy hablando con... es muy difícil de hacerlo, digamos, en efecto, ¿no? Quizás ahora con los efectos digitales se podría hacer, pero eso no fue hecho con efecto digital. Creo que no. No, 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 eso no. ¿De qué año? ¿De 91? No, no, no es imposible. No, esto no. Sí, sí, el año 91. Estos eran todos macacos. Todos macacos, claro, pero estaba muy bien. Él tiene una película del año 75, no sé si la viste, que es el Rabia, el 77, Rabia, que yo había leído en su momento, y a mí me sorprendió, y por eso la quisiera ver, de que él, de alguna forma, había anticipado el SIDA, ¿no? O sea, lo que se iba a venir del SIDA que vino en los 80, ¿no? O sea, tres años antes, digamos, o cuatro. ¿Por qué? Porque hay una mujer que va contaminando a todo el mundo, pero esta mujer tiene como una especie en la axila, tiene una especie de como de... De pene. De pene, de algo que le sale un pedazo de carne y que penetra a los hombres, digamos, y con eso los va contaminando, de rabia, ¿no? Es una rabia, ¿no? Exactamente. Y la actriz era una actriz, eso era una actriz porno. Sí, Manny Chambers, sí. Es sorprendente. Sí, que creo que fue el clásico porno, sí. No sé. Detrás de la puerta verde. No sé, no sé, no sé. Porque yo estuve leyendo como que lo hacía para, lo había querido hacer para un... para una productora de porno, porno softcore, ¿no? Softcore, ¿no? Una cosa así. Entonces quería hacerlo y él hizo esta película. No sé, esas películas, digo, son películas de clase B, con muy poca plata hecha. Y esta actriz, digo, estamos hablando de actriz porno. Y sin embargo... Y ella actúa muy bien. Sí, sí. Es la que mejor actúa. Bueno, sí, de toda esa época yo creo que la mejor película es Cromosoma 5, que es la más redonda en todo sentido. O sea, es la más... Porque, bueno, también hay un problema con Cronenberg, creo yo, que es que él siempre toma distancia a los personajes, ¿no? Él presenta la situación, pero los personajes son tan ambiguos, tan ambivalentes, o sea, no son héroes, no son del todo buenos, no son del todo malos. A veces son medio pusilánimes, ¿no? O sea, son personajes con los que es muy difícil... Empatizar. Empatizar completamente o identificarse, ¿no? Entonces, a veces, en algunas películas, en las películas de repente más fallidas, uno queda por fuera, ¿no? Totalmente por fuera. O sea, está, que llegas al punto de decir, bueno, no me importa lo que le pueda llegar a pasar. A pasar, claro, totalmente. Y bueno, que a veces, de repente a vos no te pasa, pero a otros sí. O sea, de repente Crash es una película absolutamente fría, que a alguien que quedó por fuera no le interesa nada lo que le pasa, sin embargo, a vos de repente te puede causar una fascinación especial, aunque estés por fuera. Lo mismo con Cosmópolis. El personaje, el protagonista de Cosmópolis, no te puede identificar con él porque es básicamente un hijo de puta. Cosmópolis es la última película y fue bastante criticada porque es muy... da la impresión de lentitud, pero en realidad es lo que decís vos, está diciendo ahora. O sea, no hay forma de empatizar o identificarse con alguien que es un joven de estos financiistas, tecnológicos, de las altas, altas finanzas, donde la mitad de la película transcurre dentro de esa limusina negra, digamos, entonces, donde él tiene todo, y aparte hablan de una forma totalmente... A mí me hizo acordar un poco, mirá, a lo que te digo, ¿no? A los personajes de Michelangelo Antoñoni, digamos, aquellos burgueses que hablaban así, desganado, todo sin ganas, todo porque ya están hartos y entonces están desganados. Claro, eso, como decís vos, cero dramatismo, ¿no? No hay ninguna dramaticidad ahí, ¿no? Él está hablando constantemente y está harto de todo, ¿no? O el drama escapa a él, o sea, el drama ocurre por fuera y a él todo le importa nada. No, pero aparte aparece, digamos, en Cosmópolis, es la de un joven que domina todo el mundo, tiene como ponerle 27 mil millones de dólares y está conectado con todo, y entonces él tiene a genios de la informática y te está diciendo todas las bolsas de valores, está constantemente... O sea, el loco como que domina todo y entonces está como harto, digamos, ¿no? Y a lo largo de ese día va a perder el dominio. Va a empezar a... a las crisis estas que hay constantemente, ¿no? Sí, sí, las crisis financieras, bolsas... O sea, el propio sistema se lo va comiendo y el loco no puede... ¿Por qué cae el Joan si no tiene que caer, no? Y ahí empieza a perder la calma, ¿no? Ahí empieza un poco a ponerse nervioso. Pero claro, eso es al final, al final de la película, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí Cosmobris me gusta mucho, me parece fascinante aún, a pesar de la distancia que se plantea, ¿no? Creo que es como una película apocalíptica que habla de la crisis de valores, de la crisis del ser humano, de la crisis, bueno, financiera, o sea, a dónde... No, pero aparte te marco una cosa que digo que... Hay varias películas creo que la marcan y que a uno les puede sorprender, ¿no? Estamos en una gran crisis planetaria, financiera, ¿no? Con todos estos problemas que hay, que bueno, no vamos a hablar acá de economía, pero todo esto que ya sabemos, ¿no? Y uno se imagina, bueno, los tipos que están dominando el mundo, los que están adelante de todo, ¿no? Tienen que ser tipos, no sé, uno se los imagina, ¿no? Y esto a lo que te muestran son que son tipos que son muy imperfectos, ¿no? Son... Están con una crisis brutal también ellos mismos, digamos, ¿no? O sea, como que no hay nadie al bordo de la nave, ¿no? O sea, que está manejando la nave, ¿no? Esto es una cosa que se va, ¿no? Se va hacia... A la decadencia, a una crisis, y lo único que quieren en esto son... Son tiburones, ¿no? Que quieren ganar más y nada más. Sí, incluso él es arrastrado, ¿no? Es arrastrado, pero aparte tienen esa crisis de autoestima y de todo esto. Por ejemplo, en Cosmópolis, que es quizás la que menos orgánica de todas las películas, porque no hay una cuestión muy orgánica, me parece. Hay unas relaciones sexuales medias también desganadas, todo, todo, todo es de un tipo que está en la cima del mundo, tiene 27 años y que nada, puede comprar todo, todo, todo. Sin embargo, este hombre una vez por semana se hace un tacto rectal, entonces vemos la película, digamos, sin verlo, ¿no? Que le están haciendo un tacto mientras él va hablando de finanzas, ¿no? Sí. Y va hablando con una persona. De todos modos está el tema de las imperfecciones de la carne también, o sea, viste que él está obsesionado, que de repente le dice, el médico le dice, vos tenés un testículo más alto que el otro. Ah, sí, sí, sí. O nombra de repente un lunar que le salió y que le preocupa, le dice, no, es un lunar, déjalo ser, ¿no? O sea, de cómo él, absolutamente racional y controlador, quiere controlar su propio cuerpo, quiere tener simetría, no entiende por qué el Joan no obedece a los patrones. Entonces, se hace una ecografía todos los días, todo para estar súper controlado, para controlar su cuerpo y ve que va evolucionando también, como pasa con todo, ¿no? Va envejeciendo también, ¿no? Claro, y lo que le voy a demostrar a la película es que el mundo es imperfecto. Claro. Que el Joan no obedece a patrones, obedece a los patrones de la naturaleza que son absolutamente como la deformidad. Imprevisibles, claro. Exacto. Imprevisibles, sí, sí. El mundo no es simétrico, el mundo es... Cronenberg dice en una entrevista brillante que le hizo Ponset, que tenía ganas de leerla, pero es muy larga, le preguntan acerca de las máquinas, ¿no? Porque él dice que las máquinas son humanas, son... Lo que queremos los humanos es ver más, oír más, estar en... dominar más, o sea, son todas cuestiones nuestras para la de la humanidad. Extensiones. Extensiones, exactamente. Sí. Pero no nos permiten prever las cosas, ni siquiera se puede prever el tiempo, es el clima, ¿no? Diego Faraone, después de la pausa, seguimos acá, en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el crítico de cine, Diego Faraone, en torno a las películas de David Cronenberg. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos conversando acá, en La Máquina de Pensar, con el crítico de cine, Diego Faraone, en torno a David Cronenberg. Por supuesto, seguimos hablando fuera del micrófono, ahí estamos enloquecidos con David Cronenberg. ¿Usted trajo también un par de citas más, o no? No, no, ya está terminado. Ya se ha terminado la cita de David Cronenberg. Me decías de, este hombre empezó en el 77, por ahí, ha filmado mucho, y me hablabas de hablar de dos películas que parece como que rompieron, digamos, esta carrera de Cronenberg en torno a lo extraño, en torno a, digamos, no sé, lo medio freak, que son películas como más comerciales. De hecho, tuvieron un éxito bárbaro, ¿no? Creo que tuvieron muy buenas, digamos, el éxito. Sí, no sé exactamente el éxito, pero me imagino que sí, porque, bueno, primero funcionaron bien en festivales y después funcionaron bien en taquillas, así que... Este, que son una historia de violencia y Promesas del Este, las dos con Vivo Mortensen en el protagónico, ¿no? Este, sí, yo creo que es un viraje hacia lo comercial y además es un viraje hacia lo genérico, ¿no? Porque vendría, como que, bueno, tenemos un héroe, por fin, o bueno, un antihéroe, si se quiere, ¿no? Siguiendo dentro de lo que son los personajes cronomerianos, o sea, que no es posible empatizar del todo, sin embargo, es un tipo que se enfrenta a adversidades, que está en plena lucha contra... Ahora estás hablando de una historia de violencia. Las dos. Ah, las dos, las dos. Este, o sea... Sí, es un bueno, digamos, aparece gente que parece gente muy, muy mala, ¿no? O sea, viene, ¿no? En las dos películas, ¿no? Aparecen... Claro, hay un enemigo clarísimo. Terriblemente malas. Sí, y bueno, y él es el que está un poco cambiando ahí la cosa, ¿no? En una historia de violencia, Violenta es un hombre que vive ahí, no sé, en el medio este americano, con su familia, un tipo totalmente anodino, con una cafetería, y de repente se descubre que él era un terrible agente y mata como a siete o tres o cuatro personas ahí en una cafetería, ¿no? Sí. Todo el mundo se asombra. Y aparece el otro, ¿no? Ahí aparece, ¿no? El alter ego, que es el mismo, ¿no? Pero es un eje oculto que en realidad lo que está haciendo es defender a la familia. Claro. Pero bueno, sí, traía eso. Pero la familia lo desconoce. La familia cree que la mujer, sobre todo, dice, pero vos sos otro, sos otro. Y bueno, efectivamente él era otro. Él había venido huyendo, bueno, era otro, digamos, ¿no? Sí, ahí está, es muy interesante cómo se impone lo instintivo, ¿no? Sobre esa persona aparentemente racional o de bajo perfil, ¿no? Este, y ahí otra vez estamos, y tenemos la escena sexual donde ella descubre a este ser, ¿viste?, poseído, y le encanta, ¿no? Claro. O sea, entonces... Su propio marido lo redescubre después de que mató a tres o cuatro, bueno, sexualmente es otro, no sé qué, bueno, ahí... Exacto. Sí, 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 sí. Y bueno, y en la otra, en Promesas del Este, también, digamos, no vamos a contar la película, pero el que parece ser un mafioso, después resulta que es un infiltrado, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es otro, ¿no? Seguro. Este... Sí, Promesas del Este es algo bastante curioso, porque también es como una incursión, primera incursión de Cronenberg en el cine social, ¿no? Porque está hablando de todo este submundo de prostitución londinense, ¿no? Creo que es en Londres. Claro, pero, pero, digo, es un mundo que aparece después, digamos, de la caída del socialismo en la URSS y todo el bloque comunista, se generaron unas mafias, unas mafias rusas, digo, mafias lituanas, distintas mafias, que son terribles, ¿no? O sea, invadieron Suecia, invadieron, ya sabemos, por distinto, ocurrió eso en la realidad, y varias películas, ¿no? Y sobre todo que llegaron a Inglaterra, especulaciones inmobiliarias, en este caso también, este, se trata de estas mafias que son súper crueles, ¿no? Pero de una crueldad extraordinaria, y hay otra vez de nuevo, mirá, ahora te estamos hablando, el tema del padre e hijo. Hay un padre que tiene que matar un mafioso a su hijo para que la policía no lo descubra y lo limpia, y chao. Sí, sí, sí. Hay una cuestión de padre e hijo, de hijo padre, en todas las películas que atraviesa, o muchas películas, ¿no? Sí, sí, como estaba diciendo, de Spider, que yo la verdad no me acordaba, y bueno, no, sí, habría que analizar también la obra desde ese eje, ¿no? Sí, 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 el tema de, no, yo te decía que hay esa película que vos planteás, cromosoma 3 o cromosoma 5, en la cual una persona, un personaje le dice, ¿viste lo que es ser padre? ¿Y qué es ser padre? Y es que tus hijos, a los minutos, a los dos minutos, a la hora de haber nacido, ya te estén reprochando y estén reinventando los recuerdos para que vos tengas la culpa de todo, ¿no? O sea, como que hay una constante tensión entre padre e hijo, ¿no? Que es real, digo, ¿no? El psicoanálisis lo analizó y todo, ¿no? Seguro, sí, yo creo que Cronabar debe ser fanático del psicoanálisis y todo el tema de la proyección y todo el tema de dónde termina uno, empieza el otro, y las relaciones de poder. Y sobre todo lo que decías vos, el tema de que el psicoanálisis intenta abordar, el tema de esas relaciones intuitivas, o sea, sin cultura, ¿no? O sea, existe la cultura y por eso tenemos familias y todo, pero si no, capaz que, no sé, pasaríamos unos por encima de otros. Y esas cuestiones, esas pulsiones son las que intentamos dominar, pero son instintivas, son casi animales, ¿no? Freud, el tema del Edipo y todo esto, ¿no? O sea, el tema de la mujer, el hombre, el hijo, en fin. Sí, y la rebelión de la nueva carne, que es que hay como una constante, es un concepto que se repite creo que en tres películas de Cronenberg que son Existence, no, Videodrome primero, Existence, y después, y no, y en esta última, que en realidad no se llama así, pero está esta revuelta con las ratas, tiene un nombre también, en Cosmópolis. Ah, en Cosmópolis. La revuelta popular que está habiendo con estos tipos con las ratas. Hay una república, sí, antiglobalizada, digamos, es una manifestación, pero ¿qué tiene que ver con las máquinas? No, con las máquinas no, con el hombre de romper, de romper con todos los esquemas y las categorías y de revelarse un poco, revelar la carne, ¿no? Revelar, o sea, romper con los parámetros de belleza, con lo que... Bueno, eso está en Crash, ¿no? En esa película se llama Crash, que se trata de una... a mí me encantó, ¿no? Me encantó, es una película en la cual alguien choca en auto y descubre que hay un submundo en los choques, en los autos, ¿no? Digo, que constantemente hay accidentes de tránsito, ya lo sabemos, pero hay gente, digamos, en esa película que disfruta de los choques, de los accidentes y los provoca. ¿Por qué? Porque es una cuestión sexual que va más allá y entonces el tema es este, pero bueno, pero son accidentes, ¿no? Por la adrenalina y toda esa historia. Y lo que pasa es que después se muestran las cicatrices y se muestran las cosas que tuvieron que... o las operaciones y ahí están más fascinados, ¿no? O sea, son como tatuajes o cosas que... o este... o... ¿cómo es? Prótesis. Exacto, sí. Y eso excita y erotiza más aún. Entonces van... al final logran hacer este... choques entre ellos, ¿no? Este... que están arriesgando la vida, ¿no? Sí, sí. Cuanto más arriesgan la vida, más les excita. Es brutal. Sí, sí. Yo creo que... yo no sé si eso existirá o se habrá... Pero en un momento pensás, sí. En un momento lo pensás, que sí, capaz que hay algún enfermito en el mundo que le gusta eso, pero también decís por qué no. Sí, sí, sí. O sea, habiendo tanta cosa rara... Bueno, y el protagonista de Crash es... ya que estábamos hablando de Cosmópolis, que es una película... Crash es una película del 96, Cosmópolis es del 2012. Entonces, es lo mismo, es un burgués que habla con su esposa como desganado, sin drama, desdramatizado. ¿Por qué? Porque ya tienen todo controlado, toda la vida prevista, todo, no hay ninguna incertidumbre y por lo tanto están hastiados, hastiados, hartos. Por eso cuando aparecen estos choques, vuelven a erotizarse y vuelve a ver la llama porque están a punto de perder una pierna, de matar, en fin. Exacto, sí. Terrible, terrible, ¿no? Sí, es buenísimo. No, es bueno. Y ahí está el tema también de la carne, lo que decías vos, de la nueva carne, todo esto que es mostrar las cicatrices, ¿no? Sí, de repente Crash es la primera, no sé si la más excéntrica, todas son muy excéntricas, ¿no? Pero quizá la más difícil, para cierto público, ¿no? La más difícil de acceder, porque bueno, ¿qué está diciendo, no? Sí, 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 que termina esto. Claro. Bueno, pero la novela de Valar creo que es así. Yo la tengo que leer y bueno, cuando la lea vamos a ver si hacemos la Semana de Valar acá, porque a mí me gustó mucho. Para terminar un poco, Diego, si yo te dijera, digo, esto ya no como crítico, sino como espectador, si es que podés responder eso, ¿no? ¿Cuál te gustó más? Mirá, a mí me pasa que no tengo una favorita. O sea, tampoco creo que ninguna sea, por ahora no creo que haya una obra maestra de Cronenberg, ¿no? Me pasa que me gustan mucho muchas películas de él. De la época más de terror, elegiría Cromosomas 5 y La Mosca seguramente. La Mosca, no hablamos de La Mosca, es una terrible película. Sí, excelente. Después, me gusta mucho La Historia Violenta, me gustan Las Promesas del Este, M. Butterfly, Pacto de Amor, Con Pompoli me gustó mucho, se me está pasando alguna. Pero es así, es un tipo que tiene una obra enorme, toda muy coherente, toda muy analizable. Las que ahora no me gustan, capaz que las veo la semana que viene y me encantan. Es así, uno puede ser sorprendido muchas veces por él. Entonces, la recomendación es que se recorra la obra desprejuiciadamente. Sí, 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 yo empecé a ver las más viejas y me llevé la sorpresa de que es muy, muy, muy coherente. Y lo que te decía recién, que incluso las entrevistas de Cronenberg son quizá tan buenas como las películas, porque el tipo es un tipo brillante y vale la pena leerlo siempre. Muy bien, gracias por estar acá, Diego Faraoné. Bueno, gracias por invitarme. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Y ahora vamos a conversar con Juan Pablo Cinelli. ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Juan Pablo Cinelli es periodista, es crítico cinematográfico, guionista, escrito de cine, literatura, en las revistas culturales EÑE y ADN. En fin, en una serie de... también forma parte del plantel de críticos de Página 12, escribe ahí en Tiempo Argentino, el suplemento cultural. Y con Juan Pablo habíamos quedado la semana pasada, pero no pudo ser, para hablar un poco de las relaciones de la obra de Julio Cortázar y el cine. Sí, sí, habíamos quedado... les pido disculpas, en primer lugar, por el plantón de la semana pasada. Dale, dale, dale. Así que bueno, sí, ¿por dónde empezamos? No sé, vos mencionabas en un artículo que habías... va, hiciste un artículo y entrevistaste a dos directores, que de alguna forma son dos polos, digamos, en torno a Cortázar. Uno era Antín, ¿no? Sí. Que ha hecho varias películas, fue el que hizo la primera película, según él, basada en un cuento de Cortázar. Que es cierto, sí. Y el otro era Diego Sabanés, que es un director joven, y que su primera película se llamó Mentiras Piadosas, es del 2009, y está basada en el cuento, la salud de los enfermos de Cortázar. Sí, exactamente, exactamente. La coincidencia es que, en ambos casos, se trata de dos directores jóvenes que hacen su primera película con un cuento de Cortázar, ¿no? Porque Antín, en el año 61, cuando firma la cifra en par, lo que estaba haciendo era su ópera prima, lo mismo que Diego Sabanés hace algunos pocos años. Y la otra curiosidad que tienen estas dos conexiones, digamos, esta primera película hecha sobre un cuento de Cortázar, y la última, que yo tengo por lo menos anotada hasta el momento, es que ambas películas están basadas en cuentos que tienen como un elemento muy importante el intercambio epistolar, ¿no? Hay cartas a mamá, tanto cartas a mamá como la salud de los enfermos, son cuentos en donde las cartas y la comunicación por cartas es muy importante, algo que además era muy importante en la vida de Cortázar, ¿no? Tenemos los cinco volúmenes enormes que se han editado, que se han actualizado hace muy poco, que dan fe de lo importante que era para Julio Cortázar, esta manera de comunicarse con las personas a las que querían. Sí, estamos hablando que fallece en el 84 e internet prácticamente no existe, y todo el correo, todo lo que nosotros, ahí existía el correo tradicional. En el caso de Mentiras Piadosas, yo la vi hace poquito, digo, la vi la semana pasada para preparar la Semana de Cortázar, tenía grandes, grandes reparos, porque una película que se trate de cartas, de enviar cartas para un lado y para el otro, me parecía que era difícil que tuviera vuelo cinematográfico, pero sin embargo, crea un buen ambiente, está muy bien hecho esa parte. Sí, porque además, digo, tanto la película como el cuento están basados en solo una de las partes de este intercambio de cartas, este intercambio de correos, digamos. Y además, la película de Sabanés no solamente está basada en la salud de los enfermos, sino que para todos aquellos que conozcan la obra de Cortázar van a encontrar pequeños detalles que remiten a otros de sus textos. El final es una referencia muy clara a casa tomada. Sí, sí, incluso durante todo el cuento, durante toda la película, hay algo de casa tomada porque ellos van cerrando cuartos que, digamos, se van quedando por, en este caso porque se van, ¿no?, de esa familia, y van cerrando los cuartos y se clausura la casa, se va achicando la casa. Exactamente, a medida que esas noticias que van llegando y esa red de mentiras que tienen que empezar a tejerle a esta madre para no terminar de decirle qué es lo que pasaba del otro lado de esta... Que, por otra parte, es una comunicación, si ustedes recuerdan el cuento que retrata muy bien Sabanés en su película, es este juego de cartas donde nadie se atreve a decirle a la madre que hay algo que no anda bien del otro lado y le inventan respuestas de aquel hijo que no son reales. No, y incluso en el cuento de Cortázar, que eso también está en la película, lo que hace esta gente para que la madre no sospeche de que su hijo adorado se fue a París y no contesta nada, es enviar las cartas desde Argentina hasta París para que alguien las ponga en el buzón en París y lleguen de París, son cartas falsas creadas por ellos, ¿no? Exactamente. Y hacen toda una historia así que es costosa, pero una vez que funciona el aparato de ficción, ellos se quedan fascinados porque la máquina de narrar, esa máquina a través de cartas, va generando una pesadilla, ¿no? Sí, y además Sabanés ha tenido el buen tino de crear un casting que es bastante eficiente para recrear el cuento y lo hace además de una manera en donde pareciera que el costumbrismo va a comerse de mala manera la narración y sin embargo ese costumbrismo termina siendo puesto en beneficio de un relato bastante clásico. No sé si ustedes por ahí piensan lo mismo. Sí, 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 hay un detalle también en esto que estamos diciendo y te pregunto por las cifras en Par, porque yo no la vi, es que en esta película de Sabanés lo que también se recrea es la Argentina o el ambiente de una familia burguesa o clase media alta, digamos, muy claustrofóbica, muy cerrada, muy ordenada, ¿no? Sí, es que eso creo que la película de Sabanés se lo debe más que al cuento principal sobre el que se basa a casa tomada, digamos. Es la recreación de una Buenos Aires de los años 50, que es la época en la que Cortázar se instala definitivamente en París. De alguna manera, dicho por él en algunas cartas, empujado por el ambiente social y político, algo que después a través de sus vivencias es una mirada que cambiaría en Cortázar, ¿no? Pero sí, recrea aquel ambiente y aquella sensación de Cortázar de agobio ante la situación que se vivía en Buenos Aires. Sí, pero yo cuando vi la de Sabanés, ¿sabés qué pensé? Pensé en que estaba Sabanés, digo, imaginé, estaba recreando la vida de Cortázar, ¿no? Digamos, la propia vida de Cortázar en cuanto... Porque me vino la memoria que Cortázar decía en una entrevista que la familia de él, los tíos, porque aparte está la tía, está el tío, está la madre, digo, es muy similar, están las hermanas, en una entrevista Cortázar decía que en su familia se hacía siempre lo mismo y cuando llegaba la tardecita ya se sabía quién iba a decir y quién iba a hablar. Ahora habla el tío, dice tal cosa, viene, ¿no? Cómo está el tiempo. Era todo una cuestión, que esa era su vida, digamos, ¿no? En Chivilcó y... Bueno, para relacionar todo este asunto de familias con los disparadores, digamos, epistolares de las películas, sí, claramente en las mismas cartas que Cortázar le escribe a su familia puede verse esta suerte de obsesión que tiene Cortázar con mantener a su familia tranquila y decirles que está todo bien desde su vida en París, ¿no? Varias de las cartas que le escribe a sus hermanas transmiten esta sensación y esta... Además mismo, digamos, la cuantiosa cantidad de cartas que se incluyen en estos cinco volúmenes dan cuenta de la necesidad de Cortázar de todo el tiempo estar avisando e informando a las personas que le importan, su familia o sus amigos muy íntimos, qué es lo que le va pasando. Y eso sí, es como vos decís, aparece claramente, es uno de los puntos que... una de las líneas que llevan la narración de la película de Sabanés. Juan Pablo, un poco para ir cerrando la charla, vos como crítico, ¿qué fortuna tuvo Cortázar, ha tenido Cortázar en el cine? Que obviamente esto supongo yo que no se paró acá, ¿no? Hay algunos, creo que las que se van a seguir adaptando van a hacer los cuentos, no creo que nadie se quiera adaptar Rayuela, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo anduvo Cortázar en el cine? Yo creo que Cortázar ha tenido bastante suerte a partir del momento de que, sobre todo en la... digamos, yo reconozco en la filmografía de Cortázar, digamos, las adaptaciones al cine que se han hecho de sus cuentos, reconozco dos etapas, una es la primera etapa cuando él tiene... desde el comienzo con la primera película de Antín, antes de que él diera el gran salto con Rayuela, hasta finales de los... hasta comienzos de los 70, donde quienes se acercan a él tienen más relación con la figura del autor que con el cine industrial, y además son todos directores que en un momento u otro fueron emblemas o muy importantes para determinadas cinematografías, lo fue Manuel Antín, después de hacer su trilogía sobre cuentos de Cortázar, que son las que mencionamos, la cifra impar, Circe, Intimidad de los Parques, sus tres primeras películas están basadas en cuentos de Cortázar, con quien tuvo una muy intensa amistad, sobre todo a través de las cartas. Manuel Antín editó con las cartas que se enviaban con Cortázar un pequeño volumen, todas las cartas están incluidas en las cartas de Cortázar, pero él edita uno para regalarle a sus amigos o a quien desee, y donde se ve esa relación de amistad que tenían, sobre todo a partir del cine. Pero además de Antín, bueno, ha sido adaptado por Antonioni, ha sido adaptado sin ser mencionado por Godard. ¿Y Godard en dónde, Che? En Weekend, Weekend es una adaptación sin reconocer de La Autopista del Sur, que es una película que después fue adaptada en el 79 por un italiano, Luigi Comencini, y que además era una película que a través de Antonioni quiso adaptar otro director, esto también figura mencionado por él en las cartas a alguno de sus conocidos. Y entonces en esa primera parte creo que él ha tenido la suerte de ser adaptado justamente por directores con una personalidad muy grande. Ciertamente, por lo que cuenta el mismo Cortázar en las cartas, él no era ni muy fanático del cine de Antonioni, y él dice que apenas se reconoce en una escena de pocos segundos, en la escena, no sé si recuerdan Blow Up, cuando el protagonista vuelve al parque a buscar ese cadáver que él cree haber reconocido en una foto, si no lo encuentra, y en ese momento mira al cielo y se ven unas ramas que se agitan, y Cortázar dice que esa es la única escena donde él se reconoce en la película, y que todo lo demás corresponde a Antonioni. Que creo que es una buena política, ¿no? Una vez que uno decide entregarle, en palabras de Cortázar, el alma al diablo, bueno, liberarse y dejar que el diablo haga con el alma de uno lo que quiera, es lo que hizo un poco Cortázar entregándole este cuento, Las babas del diablo, a Antonioni. En Blow Up, sí. Hay también una frustrada que fue una carta de Cortázar a Buñuel, y Buñuel estaba interesado, Luis Buñuel, pero no pasó nada ahí, ¿no? Buñuel estaba interesado en Las Menades para hacer una trilogía con un cuento de Jensen y con Aura de Carlos Fuentes, él llega a reunirse con Buñuel, llega a hacer un pedido de dinero, que eran... Dos mil dólares. Pedía por la adaptación cuatro mil dólares, y que Buñuel, generosamente, cuando se encuentran en París, le sugiere, le dice que estaba perfecto lo que había pedido y que le sugiere no aflojar ni un solo peso por debajo de los tres mil. Bueno, finalmente, ninguna de estas tres películas, ninguna de estas tres cuentos que Buñuel pretendía adaptar, se llegó a adaptar, y lo que fue una especie de mal momento para Cortázar, porque él lo admiraba realmente muchísimo. De todas las menciones que hay en... Yo estuve revisando en estos días los cinco volúmenes de las cartas de Cortázar para ver las referencias cinematográficas, y de todos los directores que nombra de la época, a quien más admiraba por lejos era a Buñuel, así que debe haber significado una decepción muy grande para él. Muy bien, Juan Pablo Chinero, y te doy las gracias por haber participado y haber colaborado para hablar de Cortázar el cine de acá en La Máquina de Pensar.